Salió corriendo, se escondió en un camarín y más nunca salió hasta... Ahora sí, esto está más claro que el agua. Daniel Bisoño no quiere tener nada que ver con el también conductor Javier Seriani. A través de redes sociales, el conductor argentino acaba de revelar que Daniel casi casi se fue corriendo. Cuando él se le puso de frente, Javier Seriani dijo que lo único que él quería era hablar todo de frente. Pero Daniel se fue corriendo y nunca más lo volvió a ver. Él me estaba mirando a mí. Cuando me vio, se dio vuelta y me dio la espalda todo el tiempo. Durante una nueva emisión de su programa Chisme No Like, Javier Seriani relató que se encontró con Daniel Bisoño durante el concierto que Cristian Castro y Mijares ofrecieron en Los Ángeles. Javier Seriani deseaba entrevistar a Daniel Bisoño, pero al parecer él salió corriendo. Ya se había escapado, salió corriendo, se escondió en un camarín y más. Javier Seriani explicó que la única intención que él tenía era que Daniel Bisoño le dijera todo de frente. Los chismes, las especulaciones y hasta las malas palabras. Además de esto, Javier Seriani claro que le iba a preguntar acerca de su orientación y de su actual pareja. Tal vez por esto Daniel no quiso que lo entrevistaran. Como todo un profesional, Javier Seriani explicó que su situación únicamente era como entrevistador, que solamente le iba a hacer unas cuantas preguntas, que él no se le iba a poner al tú por tú para nada. Javier Seriani dijo que ese tipo de actitudes de ponerse al tú por tú así de que qué onda tú que traes, no es cosa de él. Pero sí recordó que durante un momento Daniel Bisoño dijo en su programa y en redes sociales que cuando ambos se toparan de frente, le iba a decir de todo. Recordemos que el año pasado Daniel Bisoño generó una gigantesca polémica en plena emisión de Ventaneando, cuando en el programa en vivo se fue en contra de Javier Seriani. Él le dijo varios comentarios muy subidos de tono, los cuales no fueron calificados de muy buena manera por el público. En ese momento Daniel Bisoño mencionó. Con un pobre diablo como ese que no da una y se tiene que andar buscando notas falsas todo el tiempo. Podemos decir que es el asqueroso más grande que hay. Además, con esa jeta de brujo malcojita, perdónenme, pero es un asqueroso malvidente y malnacido. Tras esos comentarios tan fuertes, muchísimos usuarios en Twitter se volcaron en su contra. Sin embargo, Daniel Bisoño no se quedó callado y lejos de arrepentirse y ofrecer una disculpa, él todavía reiteró sus palabras diciendo Además de toda esta polémica gigantesca que se ha generado durante tanto tiempo, por aquí y por allá se ha rumorado que Raquel Vigorra y Javier Seriani están armando un plan para sacar a Bisoño del aire. Si estos dos se unen, aguas Daniel Bisoño, ni Pati Chapoy te podría ayudar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.